Miren, en Prichos compré estos capacillos, vean qué bonitos. Amigas, si a ustedes les gusta la repostería, yo les sugiero que se apuren porque ya se están terminando. Hay de San Valentín y otros que son de temporada normal, como ven, miren. Me traje cinco capacillos y cada de estos trae 150 piezas. Y compré estos contenedores en blanco porque voy a organizarme a la cena. Y me traje tres piezas. Recuerden que en Prichos las cosas valen 20 pesos cada cosa. Así que, pues se me hicieron muy bien. Después les muestro cómo es que voy a organizar mi despensa. También traje esta, igual para organización. Compré estos trapitos, estas franelas para la cocina. Se me hicieron bonitos los colores ideales para la cocina. Miren, aquí está el tamaño de cada tela. Son 90% algodón y 10% poliéster. Compré estas pilas AA de la marca Ever Ready porque las pilas siempre se necesitan. Y cuando las necesita uno, pues no hay. Así que las compré para guardarlas y tenerlas listas para cuando las necesite. Ahí mismo compré este candado. Vean qué bonito. En forma de perrito. Miren, aquí se abre. Y aquí están las llavecitas arriba. Este me gusta para cuando uno viaja ponérselo a las maletas, a las mochilas, a las bolsas. Bueno, sobra en qué ponérselas. Y ya que estaba en Prichos, y ya que estaba en Prichos, me pasé a Walmart. Y estaba la promoción de 6 sobre de este Félix para gato de cualquier sabor en 6 por 49. Y pues agarré una promoción para mis gatos, esto en Walmart. Así que vengo súper contenta con mi compra. Y ya les estaré subiendo un video sobre cómo voy a organizar yo mi despensa. Ya tengo aquí en la casa otros 3 como estos. Así que me faltaban para organizarla. Bueno. Ahora les voy a mostrar las compras que realicé en Soriana. Miren, compré estos brazo, gol, lavanda. Estaba la promoción de que si compraba dos, solo pagabas 20 pesos por los dos. También este enjuague colgate estaba de 96 pesos a 59.90. Este cloral es Total Power para limpiar los baños. Me salió un 23.50. Creo que tenía como un 40% de descuento. Este se los recomiendo. No tiene cloro, pero deja los baños realmente muy limpios. Miren, este glaze no tenía descuento. Me salió en... Dejen buscarle aquí en el ticket, amigas. Me salió en 33.50. Pero es olor, elegancia de ámbar y madera. Huele realmente rico. Este olor me encanta. Si lo encuentran, cómprenlo para que lo prueben. Miren, este paquete de tres servilletas. Tiene tres rollos de papel. Cada rollo tiene 60 hojas. Costó 26.50. También estaba rebajado. Estas fueron mis compritas en la tienda Soriana. Y pagué por todo esto, 163 con 40 centavos, amigas y amigos. Me fui aprovechando que había estas ofertas. Y únicamente compré los productos que realmente necesitaba. No compren por comprar ni aunque esté en oferta. Si se fijan, ahí llevo ya 434 pesos en monedero electrónico y tengo 4,498 puntos. Así que, pues eso lo voy a usar después en adquirir productos que me van a salir totalmente gratis. Cuando los canjee, les voy a grabar un video para que vean qué es lo que compré con ese dinero electrónico y con esos puntos. Bueno, estas fueron mis compras de este día. Espero que les haya gustado este video. A mí en lo personal me encanta visitar la tienda Prichos porque encuentro cosas muy bonitas. Y en la Soriana, aunque realmente sí dan un poco caro, pero lo que me gusta es que con la tarjeta Lealtad, pues me dan puntos y me dan dinero electrónico. Bueno, amigas y amigos, esto es todo en este video. Nos vemos en la siguiente compra. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.